La directora de sorteo Arelis Altagracia Jaulet y Sigfredo de la Rosa, quien descubrió el fraude, fueron los testigos presentados por el Ministerio Público, quien a su vez valoró como positivo los testimonios de los interrogados. Uno de esos testimonios, el de Sigfredo de la Rosa, que es la persona que incluso tiene contacto con el fraude a través del video, fue la primera persona que detecta irregularidad y que podríamos decir que da inicio a estos acontecimientos y fueron acreditadas la teoría del caso del Ministerio Público. Más temprano durante la celebración de la audiencia, el tribunal cesó la prisión preventiva a William Lisandro Rosario Ortiz y Eladio Batista Valerio, los únicos acusados de este caso que están recluidos. La decisión de la jueza no fue bien valorada por el Ministerio Público, ya que según Wilson Camacho, el tribunal ha continuado utilizando el mismo argumento para justificar los ceses de prisión preventiva. La decisión sobre el cese de la prisión preventiva que tomó este tribunal en el día de hoy es una cuenta más en el rosario de irracionalidades en la valoración de la duración máxima de la prisión preventiva. Hasta ahora los tribunales han decidido manejar de manera matemática este plazo. De su lado el abogado de los imputados favorecidos saludó la medida de las juezas tras entender que era lo que correspondía. El 241 establece que no puede pasarse de un año de prisión preventiva y en este caso, que es un caso complejo, no se podía pasar de 18 meses. La audiencia fue recesada para el martes 18 del presente mes, a partir de las 9 de la mañana. Desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, para Telenoticias, Wilson Mejía.